Música 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 Father, we thank you for the privilege of being with you today. Today, you are the people of God. Saka arit po, tayo po ay nagpansa sa presensya ng Diyos upang siya ang sasa hindi ngayon sa gandaan ng hadang baray. Pag palayang parang minyayan, maganda mga pag-aala. Música Música ¡Gracias! 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 Aksa pa! ¡Gracias! La News Sa filipid day Enquirer dated 44 2014 En el país de Francia, los cristianos que se ronan, más de 8000 personas que se ronan, los que se ronan, los que se ronan, los que se ronan en la historia de Francia. En el país de Francia, los que se ronan en la historia de Francia, los que se ronan en la historia de Francia, los que se ronan en la historia de Francia. En el país de Francia, los que se ronan en la historia de Francia, los que se ronan en la historia de Francia. En el país de Francia, los que se ronan en la historia de Francia, los que se ronan en la historia de Francia, los que se ronan en la historia de Francia. ¡Gracias! 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 Ok, that was afternoon Thursday. What was Friday morning? You remember that? What was Friday morning after the testimony of Janet? Do you remember that? Yolanda. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué?